Buenas noches, salud especial al gobernador Héctor Limpo Espinosa, al alcalde de Cincelejo Andrés Gómez Martínez, a nuestra cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía, a todos los ucreños quienes nos acompañaron a este Consejo de Seguridad. Antes de dar a conocer las conclusiones de este Consejo de Seguridad, rendimos un tributo a los patrulleros Luis Beltrán, Pablo Mosquera y Edison Parra, que en los últimos días perdieron su vida en cumplimiento de su deber y sólo le manifestamos a los colombianos que ocho personas ya han sido capturadas por este hecho y se están desarrollando todas las investigaciones relacionadas con todos aquellos que atenten contra nuestros policías cuando están en cumplimiento de su función y le ratificamos a los colombianos que seguiremos en las operaciones para desmantelar el Clan del Golfo. En segundo término, hemos desarrollado hoy un Consejo de Seguridad y en este Consejo de Seguridad, antes de iniciar, queremos reportar lo que ha sucedido como resultado de diferentes operaciones a nivel nacional por parte de nuestra policía. En primer lugar, es la captura de alias El Doctor, presunto cabecilla de la Comisión Frente Luis José Solano Sepúlveda, del ELN, con ingeniería criminal en la sur del departamento de Bolívar. Este sujeto había reemplazado alias Ratón, quien fue abatido el pasado 23 de enero del 2021, además de ir al encargado de ordenar, coordinar y ejecutar los cobros extorsivos y generar presión a los comerciantes, ganaderos y mineros para el pago de exigencias económicas en los municipios de Barranco de Loba, San Martín de Loba, Altos del Rosario, Norosí, Puerto Rico y Tiquicio. Alias El Doctor fue capturado en el barrio Lafor de Cincelejo y está señalado por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. En el Urabá se neutralizó al integrante del clan del Golfo, alias Pepita, en Apartadó, quien intentó emboscar a la patrulla de la policía en esta tarde. Adicionalmente, queremos señalar que en el caso del médico y ganadero Fabio Hernández Salón, quien fue secuestrado el pasado 8 de enero, queremos manifestarle a los colombianos que un resultado importante se produjo hoy en la ciudad de Barranquilla, en los municipios de Soledad, Magangué y Cincelejo, donde la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó operaciones simultáneas que permitieron la desarticulación de la estructura criminal conocida como Los Hijos del Pueblo de Dios. En total, por este hecho, fueron capturadas ocho personas y puestas a disposición de la justicia por los delitos de secuestro y extorsión. Los capturados son, alias Logístico, presunto cabecilla de esa organización, encargado de hacer seguimiento a las víctimas, hasta la finca Monserrate, lugar donde se dio el hecho delictivo, alias Tocayo y alias Palermo, quienes estarían encargados de custodiar al secuestrado, alias Berlín, quien sería el responsable de vigilar a la víctima y también de monitorar la vivienda de sus familiares, alias Cacharro, encargado de esperar a las víctimas en la finca Monserrate para abordarles al momento del plagio, alias Nata, quien estaría comprometida con la realización de las pruebas de supervivencia entregadas a alias Logístico para que éste se las enviara a la familia de la víctima, alias La Mona, presunta encargada de coordinar y financiar económicamente el grupo delincuencial y alias La Mella, señalada como la encargada de la custodia y alimentación del secuestrado. El proceso de investigación y de judicialización sigue adelante respecto a este caso que nos conduele a todos los colombianos y, por supuesto, que ha afectado a todos los ganaderos, comerciantes, empresarios y la ciudadanía en Sucre. Hoy desarrollamos un Consejo de Seguridad con el fin de revisar los avances y los diferentes retos que tiene el Departamento de Sucre, sobre todo después de los hechos que se sucedieron relacionados con el asesinato de los policías y los resultados del proceso del secuestro que sucedió y que afectó tanto a Sucre. Las conclusiones de este Consejo de Seguridad con la participación del señor gobernador, el alcalde de Cincelejo, también representantes de los departamentos de Antioquia, de Bolívar, de Córdoba y, por supuesto, los comandantes de nuestro ejército policía a nivel regional. Las conclusiones generales entre 14 que se dieron. Primero, la Fuerza Pública articulará las capacidades de los grupos de inteligencia, policía judicial, carabineros, anti-extorsión, anti-secuestro y anti-narcóticos que hacen parte de las campañas militares y policiales Agamenón y Aquiles con el propósito de incrementar las operaciones contra el Clan del Golfo y los fenómenos del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, específicamente en las subregiones de La Mojana y el Golfo de Morrosquillo. Los esfuerzos se dirigirán inicialmente a los municipios de Nechí, en Antioquia, Achí, Tiquicio y San Jacinto del Cauca, en Bolívar, Ayapel, en Córdoba y Sucre, Majabagual y Guaranda, en Sucre. En segundo término, la Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 400 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con la captura de alias Chirimoya y Osama, como también a los demás integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. También se ofrece hasta 100 millones de pesos para quien dé información que permita la captura de los homicidas de nuestros policías en el municipio de Guaranda y Caucasia. Tercero, la Dirección Antisecuestro y Antistorsión de la Policía Nacional, el GAULA Militar y el GAULA Élite de la Armada Nacional desplegarán un plan de intervención coordinado contra la extorsión en la región de La Mojana. Esta acción unificada contendrá campañas para fomentar la denuncia, actividades de recolección de inteligencia y el adelantamiento de procesos investigativos dirigidos a capturar a los extorsionistas aquí en el departamento. Los resultados de esta intervención serán evaluados y comunicados a la ciudadanía. En tercer término, la Armada Nacional destinó un componente de 40 hombres del GAULA Élite para integrarse al esfuerzo operacional contra la extorsión en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. La Policía Nacional pondrá en marcha un plan de seguridad rural para atender las necesidades e inquietudes de la seguridad de ganaderos y gremios afectados por la extorsión. La Armada Nacional reforzó recientemente con 40 infantes de marina profesionales las áreas de especial interés en los municipios de San Onofre, San Juan de Pomuceno y el Carmen de Bolívar. Adicionalmente, la Fuerza Aérea Colombiana ampliará su área de responsabilidad hasta el Golfo de Morrosquillo mediante la vigilancia con aeronaves remotamente tripuladas a efectos de fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la región. Estas son algunas de las conclusiones que hemos tomado y decisiones en el día de hoy con el fin de fortalecer la seguridad en Sucre y en toda la región de la Mojana, Sucreña y los departamentos colindantes. La decisión del presidente Duque, del gobierno nacional, del Ministerio de Defensa, de nuestras fuerzas militares y de policías en absoluta colaboración y coordinación con la gobernación, con la alcaldía y con los ciudadanos es desmantelar ese grupo de Clan del Golfo, garantizar que retorne la tranquilidad, la seguridad a esta región de Colombia. Muchas gracias. Gracias.